La cogida del piso ¿No? ¿No? ¿Se valen las pistolas Burks? Seguro Se... Ya lo sé, lo vuelves bien locos Pues ya los tratan bien Lo que pasa es que nadie los usa Se valen las 5 el fire, la otra... Se valen en la... Ahí está ahí atrás, está ahí atrás en el medio ¿Ha sido mío? ¿Está arriba? Hay uno más abajo, Eric ¿Está arriba? ¡Diabolo! Cuidado, cuidado, que voy para allá para donde te Bueno, bueno, queda uno, queda uno, queda uno Tranquilos El bombo está acá arriba Ok El bombo está acá arriba Me río entonces Al lado, coge para medio, coge para medio Es el ruin Yo lo espero aquí Salió, salió otra vez Chupado Me caigo ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Yo no sé, pero yo... Ah, esa no es de los panitas tuyas del trabajo Yo con eco 20 mil Eso es Mía Por lo menos mía no es Yo solo tengo a una y el novio de vos Vamos allá, vamos allá ¿Qué pasa? Ah, esa es la... Ahí está, Michael Ahí está Ahí está Lo tengo muteado, ¿sabes? No, no, esa no es porque mal Yo la tengo a ella A esa sí la tengo Ah, ahí tiene endale ¿Colding? Ahí está ¿Tiene endale? Tiene endale ¿De verdad? Ah, de verdad Pujera Está bien Ay, Dios te ve Esquive la muerte ¿Qué por aquí? ¿Pandeme? Cuidado el de medio Cuidado el de medio Yo estoy apuntando por la plataforma Ahí recargo el En medio a la izquierda Me cago en la chota Está bien el conector de A De B, de B Tengo uno acá Ay, yo estoy bien solido En una esquina posteado ¿Lo oí? Ay, no te caigas Sin caerte Come here to me, papa Ihhh Es el medio, ¿sabes lo? Tira... Tira el... Tira el... ¡Está el protetivo! ¡No me importa! ¡Oh, Dios! Tira el protetivo 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 Todo lo invento Tira el protetivo Es para la plataforma aquí abajo Es, es, lo tiene al lado ¿Qué tú haces? ¡Qué tú haces! ¡Pero lo mato! Ah, Dios mío Estamos allá Estamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Está tan mal! Vamos a rezarle a Jesús Escucha pero ¡No, no voy a salir! No, yo la planté. Diablo. El último que te cae de la plataforma y yo me iba a caer de la silla. Ay, eso. Voy a romper la plataforma ahí a este piso. Ay, building. Si, tienen cuidado de streak. Buenas. No, no, no. No, no. Salió la nat y hizo la animation y todo de tirar. Habían dos ahí. Hay un V, hay un V, hay un V, hay un V, bueno, lo mataste. Tiene que haber uno conmigo. Agi, agi. Oh, grande. Yo no tengo el medio. El medio, el medio. Medio, medio, medio. Pa' mí, ¿qué te pucho? Tengo una madre. Ah, Dios mío. Venga, 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 venga Venga, venga, venga Doño Parece, porque ganamos uno golpes y yo no sé Hay que confiar Si, si, este de arriba Vamos, vamos ya Que joden que es, dale Aquí lo que hay es kill Vejalo Lo que hay es un clave de gripto Lo que hay es un clave de gripto Lo que hay es un clave gripto Lo que hay es un clave gripto que tu no sabes Tengo dart y me faltan 25 Tengo dart, coge bala, coge bala Ave maria Tengo crash Nos fuimos con el crash ¿Para que vamos a bailar? A bailar, a bailar, a bailar Hay una leconectora en la derecha No le stonie, no le stonie Diablo Esta guancho izquierda Ya le llamo por subirlo por ahí Ay amigo, te me paré el frente, perdón Hay uno, va pa' la ventana, va pa' la ventana uno Buena, buena No le den, no le den gonfa ya a ese cabrón Voy pa' 3 yo, voy flanqueo En el medio es limpiando y el de la ventana Yo estoy bailando con Hay uno por atrás y uno por atrás por las plataformas Por las plataformas Por las plataformas Por las plataformas Plataforma de la forma de tiro Te va a salir, te va a salir Espérate Que yo lo te ha muerto Por la mano, te tiene el palo Venga, te ha muerto, te ha muerto, te ha muerto, yo he pa' la ventana Diablo Estaban todos jugando acá arriba Vena, vena, normal Que yo estaba para el Call Street No jugando Normal tiene parking, está en el cabrón Me tiene mareado Ha hecho que no tenía los shots seguros Por eso fue que no le puché bien cabrón O sea, no le disparé Porque si no me da un torno ¿Cómo? Shot punch es lo que hay Y te parto a ti también No, no, no Tú tienes que tener el Specialist Ven si lo sé todo, papi Que yo lo tengo Ahora y me lo saqué No, no, también no lo han sacado Me he troleado el juego Voy a tirar mi cajito Yo lo tengo, yo lo tengo Salte, salte por favor Salte Salte Ayer lo prendimos Te va a dar un cuadro Al medio, al medio, al medio hay todo A la izquierda, al izquierda Pizzel No, mandilo bien, coño Hay tres en el conector de B Tres en el conector de B Está plantando, está plantando Está plantando En A, en A, en A En A Hay uno en el lado de ellos Hay dos conmigo Diablo Tienen crash Tienen crash, tienen crash Tienen crash Hay uno que sigue un pay para detrás ¿Ven a? Dios, no te moriste, maldito No hiciste el de vida Si, está bien, castaron Si, está bien Castaron Crash Crash Y... Venga Mi cajito no mató la battery Porque se cambió de clase ahí Es mala mía Pizzel Matarle un montón ahí Dios, ahí no se cambió de clase Se cambió de clase Esa chomera es lo que le quité A vivirle No le quité de nada No llega a tener flash ya que muere Yo ahorita yo me muero y con un carro que está como a ocho pies Con un clave la radio cuando no tiene flash ya que Bueno, voy a ir a salir de aquí Nada, dale, dale al disparo otra vez Tres Vame esconderme tú De verdad, si no ves a nadie yo siempre tiro Es a Diablo Me van a matar en el spawn entonces A menos que ustedes le trillen en el deck Eh, búscalo, búscalo ya Ya me pasó por la verdad Si, te va a matar Diablo, yo no llego Te mato Te lo peguen Un conector leve, correo para atrás Bajaron la plataforma Hay uno al lado de ellos de la plataforma Me tiraron flashbang Ahí a Diablo Ahí te puede salir el ruin Me tiraron flashbang en la plataforma Hay dos en el franqueo Dos en el franqueo Dos en el franqueo Dos en el franqueo Estaba en la ventana Cuidado de haberlo matado Pueño, que ha hecho aquí Están ahí uno Son dos, cuidado Cuidado ahí Luz Si te pasa ahí de otro por ahí también Te van a pinchar, te van a pinchar Te van a pinchar Te van a pinchar Ya no saben si salen las... Ya no tienen que tener nada, ¿verdad? Puñera Es que te lo pudo haberse acabado el huevo El tiene que tener tempo El tiene que tener tempo Y la... La battery tiene que estar por sacar el... El... El guajo Voy por plataforma Yo tengo lining Pero eso se marca todo el mapa Voy a romper la plataforma otra vez Me cago... Tira los carritos Voy a tirarme Colipo, por ti Le pide por mí Por mí Por mí Mata uno en vez, para mí que es vipuch Si, debe ser, por el medio no hay nadie En el cuartito ese no hay... Tengo una aquí, tengo una aquí Tacho, no te metes pese cuarto ni pa' dios Uno aquí en la entrada del medio Cuidado no, no, ahí no hay madera Ay, va pa' B, va pa' B Pizzel tiró la clúster Por el medio Si, estoy mirando por el medio Mami que va a dar la vuelta Pizzel Pero tú para, son, yo estoy en el medio Para ver el ruin, no sé si lo van a dar Mami que está atrás mío, del lado mío Si Va que ir abajo Me partió Va pa' el conector, si mano Papay Por favor Me quede sin bala Ese tipo es malo Ay Ay dios mío Krelso, vi que tienes el huing Krelso, vi que tenemos el huing Vi que tienes el huing Por favor papi todio No mates a tu equipo Por favor Me ponen mal con esos caos en mi puntería al loco Y no me van choukeando kills Ha hecho choukeando a ti Mira pa' allá no vale 10 tiros A este video no lo podes subir, no no Sachs Tengo lightning Voy a tirar bala, voy a tirar bala Para coger cosas Soplete Para sacar la batería Onde va Aguantarnos Ay bendito Ay bendito Mata me cabrón Está bien, lo destruyó, lo destruyó No ponies Jompi el caguac Hay gente en B arriba Estoy velando si te cruzan, diablo Diablo Mano Voy a tirar me lightning Porque imaginate Estaba aquí, estaba arriba Tres cajita de ellos, tres cajita de ellos No lo veo ahí Vencil cuidado ahí Hay tres en B y uno en plataforma Hay uno en el medio, en el conector USB DB En el cuartito oscuro, en el cuartito oscuro En el cuartito oscuro había alguien Diablo, Krelson Mate a uno en el de la ventana y que mata a Krelson Cuidado Tengo uno en medio Tengo dos en medio, me parezco Espérate, espérate, espérate De nadie a nadie Hay uno en la caja de bala, en la caja de bala Se glitchando la bombada Me voy a pinchar aquí Hay uno en la caja de bala allá atrás Si quieres quédense vivos Conector, Conector Ahí uno atrás No estás oman Van a la caja de bala esas Tu puedes plantar, tu puedes plantarla ahí Ventela, ventela, ventela Ventele al lado, ventele al lado Ventele al lado Ventele al lado Ventele al lado Hombrey, Hombrey Hombrey, Hombrey 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 Lo comió, lo comió, lo comió. Está acá arriba, eh. ¿Lo viste? Tiene una ICL también. Ah, no, ahora. Te va a puchar. ¡Ahhh! ¡Y CR! Ah, ya. Ah. Pero eso no fue si fue yo, pero ven si usted ve como skipping frames. O sea, como que la guiando un poquito, no he visto yo. Pero yo saqué carritos. Y tal. Diablo, ese es el cabrón, mi escudo, nos va a dejar. No sé, porque él cree que tiene ese RM o 10. No, él tiene que tener dos pistolas. En el escudo. Ellos la cogen del piso, rápido que alguien se muere te cogen la otra pistola. Tiro el DAG desde ahora, ¿verdad? Por el perrito. Yo tengo line in mano, pero no pinguea ya. Ellos casi siempre están jugando, ellos están jugando casi siempre este, 4B. Y el otro pa y el otro lado. Voy a humper la plataforma aquí. Lo viste, fuiste solo. Si hago 3 kills, Lacho saco el crash, mano. Sería bueno que haga eso. Bensil, cuidado. Bensil, cuidado. Está en la esquina. No veo a nadie. Fuera, fuera. Maté al Prophet. El Prophet, este, lo maté. Tiene el TP. Tiene el TP en B. Tira eso, a ver, no se... Claro, yo lo maté. Yo espero que nadie te pille. Le dije en marcha a alguien. Joder, después fue de otra vez. Zero damage. Tiene que estar en ventana a ver la área. Tiene que estar en ventana a ver la área. Tiene el battery en B. Hay uno en ventana, hay uno en ventana, hay uno en ventana. Tiene que cudo. Me mataron en Lion, en Lion. La bomba. Buena. Hay uno abajo y uno abajo mío. Voy a tirar el crash que se joda. Buena, buena, buena. No lo veo. Eso, eso. Se mataron, se mataron. Se mataron. No, 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 no. Fucking go. Get that. Fucking go, cabrón. Fucking go, cabrón. Que cara. La máquina del escudo. La batería me mató a mí. La batería me mató a mí. La batería me mató y el ruin gastó el de esta para matar mi. La batería me mató y el ruin gastó el de esta para matar mi.